Los premios de tres lugares son dibujos no coloreados, solo están en blanco y negro, para que no se enojen y no me digan oye arte mágica porque no está coloreado. Otra cosa es que sorrí por no haber estado activa en el canal, es que me empecé a estresar por la escuela, cursos, dibujos pendientes que tenía, entre otras cosas. El punto es que ya volví e intentaré hacer más contenido así que de una buena vez empecemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.